Música Hoy es el día Voy preparando lista mi mochila El GPS hasta la comida Ya tengo el mapa de la isla perdida Mi meta es encontrarte Hoy es el día Voy preparando lista mi mochila El GPS hasta la comida Ya tengo el mapa de la isla perdida Mi meta es encontrarte Música Música Música